Vamos a ajustar esta reacción en medio básico donde tenemos óseo de manganeso clorato de potasio, hidróxido de potasio, perpanganato potásico, agua y cloruro de potasio Lo primero que tenemos que hacer es ponerle el número de oxidación el oxígeno tiene menos 2, 2 por menos 2 es menos 4, aquí el manganeso tiene que tener más 4 aquí el potasio tiene 1, el oxígeno tiene 2, 3 por menos 2 es menos 6 1 menos 6 es menos 5, aquí sería más 5 el potasio aquí tiene más 1, el hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2 aquí el potasio tiene más 1, oxígeno menos 2 sería menos 8 más 1, menos 7, el manganeso tiene que tener más 7 hidrógeno 1, oxígeno menos 2, potasio 1, cloro menos 1 ahora tengo que ver que especie se oxide y que especie se reduce aquí el óxido de manganeso pasa permanganato con una carga negativa y aquí el clorato pasa a lión cloruro ¿vale? como es un medio básico puedo hacer lo siguiente busco donde hay más oxígeno, aquí hay más oxígeno que aquí y como hay más oxígeno tengo que poner tanto oxígeno como hay además dos aguas ¿vale? y ahora ajusto los hidrógenos con hidróxido aquí hay 4 hidrógenos, meto aquí 4 hidróxido aquí hay 3 oxígenos, aquí hay ninguno, aquí meto 3 oxígenos o sea, 3 de agua y para ajustar los hidrógenos meto aquí como hay 6 hidrógenos, 6 OH- y ahora cuento cuántas cargas hay en cada uno aquí hay 4 negativas y aquí hay 1 negativa por tanto tengo que perder 3 electrones y aquí hay 1 negativa y aquí hay 1 y 6 menos 7 es decir que ha tenido que ganar 6 electrones ¿vale? tengo que multiplicar esta por 2 porque aquí hay 3 electrones aquí hay 6 electrones y se trata de que haya el mismo número de electrones así que la de arriba la multiplico por 2 me queda 2 de óxido de manganeso con oso hidróxido menos 6 electrones resulta en 2 de permanganato y 4 de agua y ahora lo único que me quedaría es sumar esta reacción con esta voy a poner primero esta sería 2 de óxido de manganeso aquí hay 8 hidróxido y aquí hay clorato y 3 de agua y aquí hay 2 de permanganato 4 de agua 1 clorito y 6 hidróxido ahora sumo aquí hay 8 hidróxido aquí hay 6 aquí me he quedado aquí queda 1 de cloro 1 de agua y y el cloro me queda 2 de manganeso 2 de base menos el clorato y el cloro y ya lo único que tengo que hacer es poner aquí los coeficientes aquí habría 2 de esto 2 hidróxido un 2 aquí de esto y 1 nada más se queda igual 2 de esto 1 de esto y 1 de esto a ver si está ajustado 2 de manganeso 2 de manganeso cloro aquí hay 1 aquí hay 1 si no lo hemos ajustado el hidrógeno aquí hay 2 y aquí hay 2 pues ya está ajustada la reacción en medio básico 2 de lo mismo 2 de esto 2 de esto y la pobre el hombre